Esta es una nueva jornada de Noticias del Agro. Mi nombre es Yileni González Cediel. De inmediato los titulares de esta ronda informativa. Incendios forestales siguen afectando a la Amazonía. Ganado sale de los campos tras incendio en la zona de Alto Paraguay. Economía argentina registra lenta recuperación. El hambre aumenta en América Latina y el Caribe. Ingreso de productores de quesos ecuatorianos desciende. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Comenzamos. Estados amazónicos y regiones sudamericanas sufren las consecuencias del voraz incendio forestal durante este 2019 con aumento de intensidad en un 83% en comparación con el mismo periodo del año 2018. El fuego perjudica a países como Brasil, Perú, Bolivia y Paraguay, donde hay situaciones de emergencia o alerta ambiental debido al efecto de las grandes humaredas. La cuenca del Amazonas, hogar del bosque tropical más grande del mundo y al que se considera vital para contrarrestar el calentamiento global, es la más afectada con estos incendios forestales, que tiene repercusión internacional, sobre todo para las regiones sudamericanas. Estos incendios solo en Brasil suman el 37% de las regiones afectadas y el 43% de la deforestación total registrada hasta julio. Seguimos con más noticias de incendios, ya que cientos de animales fueron evacuados en Chaco, zona del departamento de Alto Paraguay, debido a incendios forestales que sobrepasaron los bosques, llegando a las zonas productivas donde desarrollan la ganadería. Más detalles aquí. La información fue suministrada por Neversindo Barrios, presidente de la regional del Alto Chaco de la Asociación Rural del Paraguay, quien además resaltó que los productores intentan mover a sus animales a zonas seguras. Hasta el momento no se registra mortandad de animales, sin embargo, la preocupación crece porque el fuego está arrasando con pasturas que sirven de alimento para el ganado, explicó Barrios, quien además hizo un llamado a las autoridades a reforzar la respuesta en la zona, tanto por los animales como por los bosques, que son los que sufren directamente por el fuego. En otro tema, los costos interanuales superan el 25% en términos nominales en más de la mitad de las economías regionales del país argentino, mientras que los precios mantienen la volatilidad al alza y a la baja. Son las conclusiones que ofrece el análisis de las actividades que conforman las economías regionales de Coninagro. Ampliemos. Por el lado del componente que analiza el negocio, tanqueras adentro de las 19 economías relevadas, la suba de los costos acumulada de los últimos 12 meses fue superior al aumento de sus precios en 10 de ellas. La relación costo-precio disminuyó para hortalizas y mejoró en papa durante el anterior mes de junio, pese a que tuvo una ligera mejora en los precios del productor. Más noticias. 39 millones es la cifra de personas que padece hambre en América Latina y el Caribe. Así lo informa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, según declaraciones de la estadounidense Ivy Crotway, representante regional adjunta en la zona. La representante regional de la FAO, Crotway, alertó que el hambre marca una tendencia preocupante, ya que después de décadas de descenso de la subalimentación y hambre en la región y en el mundo, ahora se incrementa y además se ubican fenómenos opuestos, como lo son la malnutrición, ya que la población en la región presenta altos niveles de sobrepeso y obesidad que alcanzan el 60% a nivel regional. Los queseros ecuatorianos han perdido el 30% de sus ingresos por la prohibición de comercialización del suero de leche en el país, según representantes del sector, quienes señalaron que la situación se genera desde que se oficializó el acuerdo interministerial suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, que entró en vigencia el pasado 25 de febrero hasta septiembre de este año. El gremio quesero enfatizó que esta pérdida será aún mayor si la prohibición continúa. De igual manera sostiene que se podría considerar un aumento del precio de los quesos frescos y pide replantear y poder comercializar el suero de leche, como anteriormente lo hacían las queseras del país, añadiendo que se notan las bajas en el consumo de la bebida láctea, ya que la leche entera es mucho más cara. Como una aspiradora de proteína, calificó a China el presidente del frigorífico Gorina de Argentina, Carlos Ruizcher, y agregó que el Mercosur lo está aprovechando. Por tanto, al igual que Uruguay, ve al país asiático como el principal comprador de carne vacuna. Veamos. El empresario Ruizcher estima que Argentina cerrará el año exportando cerca de 700.000 toneladas de carne vacuna con un consumo interno de 115 kilos de proteína per cápita. De igual manera, aseveró que China va a seguir teniendo el comportamiento de una demanda estimulada. Y señaló que su afirmación se refleja en los valores a los que hoy están pagando los productos y sin olvidar que la situación de la fiebre porcina no está controlada en su totalidad. Cerramos este bloque con la siguiente noticia. Las exportaciones de kiwi chileno al lejano oriente han ido al alza en las últimas temporadas, según un informe actualizado por el Comité de Kiwi de Chile, destacando el incremento significativo del 40% de las exportaciones a China y a Hong Kong. El último informe del Comité de Kiwi de Chile destaca que hasta la semana 30-31, el país latinoamericano ha enviado un total acumulado de 133.080 toneladas de kiwi, un volumen de 11% inferior al registrado a igual periodo de la temporada pasada, siendo Europa el principal destino, a pesar de que este mercado evidencia la mayor disminución respecto a la campaña 2018 con un menos 25%, contrastando con el lejano oriente que ha crecido en envíos un 8%. Momento de hacer una pausa en Noticias del Agro. Recuerde que nuestras redes están a su disposición en el Twitter, Facebook e Instagram. Nos consiguen como Agrotendencia. Ya venimos con más. Uso de biocombustibles en sus distintas facetas. Chau. Chau. Chau.